Bueno, como sabéis desde el MDIC estamos detrás del tema de esa compra de mascarillas de material sanitario que se ha realizado por la vía del decreto de emergencia y es una compra que no para de arrojarnos nada más que dudas y sombras sobre cómo se ha gestionado todo esto. Lo último que podemos deciros es que la totalidad de ese material sanitario no se ha entregado aún y queremos denunciar este hecho. Además es un material, una mercancía que se ha comprado por encima del valor de mercado a una empresa de venta de vehículos y deciros que el ayuntamiento de momento ha recibido el 7,2% del gel hidroalcohólico total comprado a través de ese decreto de emergencia es decir, 1.444 litros de los 20.000 que se habían encargado. Tampoco se han suministrado los 1.200 litros de líquido desinfectante comprado a 13 euros el litro pero facturado a 130 euros cada litro. Otra de las cuestiones que van a tener que aclararnos. Una de las razones por las que se realizaba la compra a esta empresa era supuestamente su capacidad de entrega del producto en un plazo breve, corto de tiempo y es una cuestión que no se ha cumplido. ¿Qué dice la ley? La ley de contratos del sector público indica, exige, que el inicio de ejecución del contrato sea de un mes que empezó a contar desde el 4 de septiembre en que se firma el decreto de emergencia. Para nosotros, por lo tanto, el contrato es la entrega del producto y tenía que haberse realizado, ejecutado, antes del día 5 de octubre por lo tanto entendemos también que se ha incumplido la ley y que debería salir a concurso por las mercancías no entregadas. Exigimos también explicaciones por las razones por las que se elige a una empresa sin capacidad logística y sin experiencia, que ni siquiera tiene una página web donde puedan compararse los productos cuando además hasta el informe de necesidad, el informe de necesidad se advierte de que los diferentes casos de productos sanitarios relacionados con la COVID que se han detectado que no cumplen con la legislación. Por lo tanto, habría que ser especialmente cauteloso desde el primer momento y no se ha sido. No entendemos cómo después de tantas búsquedas, al final se selecciona una empresa de venta de vehículos sin experiencia, sin los productos y a unos precios que desde luego doblan, por lo menos a los de mercado. Igualmente queremos denunciar la compra de máquinas nebulizadoras, que se trata de una maquinaria muy especializada que se utiliza en el ámbito sanitario, concretamente en cuidados intensivos, en cirugía, en hemodiálisis, que se utiliza por personal formado en su uso, a no ser que alguien quiera darle uso a través de su actividad privada y que, por lo tanto, es necesario realizar unos cursos específicos de formación para poder gestionarlas de manera adecuada. El no tener actualmente personal con estos cursos de formación, ¿qué hace? Pues va a retrasar su puesta en marcha y esto lo que hace también, consiguientemente, es retrasar la ejecución de ese decreto de emergencia, incumpliendo también la ley por ese lado. El uso, además, se recomienda en edificios, no en vehículos. Una de las explicaciones que se ha dado es que se pretendía usar en los coches de la policía local. Esto no va a ser posible, por lo que estoy diciendo. Y para limpieza y desinfección de edificios ya existe un contrato que se está ejecutando que es para desinfectar los edificios. Hay que añadir el precio. En cuanto al precio que se ha pagado, 6.500 euros cada una de estas máquinas. Hay que decir que nosotros hemos encontrado otras con las mismas características a 5.000 euros cada una e incluso a 4.500 euros la unidad. Luego, la utilización de esta máquina, que solo puede hacerse con el líquido de la empresa que ha realizado esta máquina y el consumo mensual sería de unos 100 litros al mes. Es decir, la máquina que vale esos 6.500 euros cada una no sirve de nada sin ese líquido específico que lleva. Y resulta que ese líquido específico que lleva y que se puede necesitar alrededor de 100 litros al mes hace que se disparen las cifras a un consumo de aproximado de 65.000 euros al mes. Cuando, como decía, ya se ha contratado una empresa para desinfectar edificios por 18.000 euros aproximadamente cada mes. En sexto lugar, indicar que los informes sobre la utilidad en el caso de la COVID-19 no son concluyentes, por lo que antes de su compra deberían explicarse las causas por las que se han comprado estas cinco máquinas nebulizadoras a estos precios que además necesitan ese líquido específico de este distribuidor para que puedan funcionar. Y a lo que sumándole el Ipsi se va totalmente de precio, una compra que se ha realizado en una empresa de venta de vehículos por decreto de emergencia y que al final desconocemos el uso que le van a dar porque no sirve para los vehículos sino solamente para los edificios y encima no existe personal en la ciudad formado para utilizarla. Creemos que estas dudas y todas las demás siguen haciendo que existan muchas sombras en relación a este decreto de emergencia que firmó el propio alcalde de la ciudad aunque evidentemente quien lo ha organizado lo ha manejado y parece ser que quien más información tiene al respecto es el responsable de sanidad de la ciudad.